Ya está. Tras varios días de rumores y especulaciones, por fin la alcaldesa de Valencia ha hecho pública las listas de la candidatura que liderará el próximo 22 de mayo. Como se preveía, no ha habido cambios ni sorpresas, solo una baja, la de María José Alcón, que se retira de la primera línea política por motivos de salud. Puedo darle las gracias públicamente por el tiempo que ha estado en la primera fila, pero evidentemente yo creo que si la dejamos en la segunda fila estará más a salvo de todas las situaciones que se producen complicadas y difíciles en la ciudad y con serenidad se puede recuperar muchísimo mejor. Alcón será sustituida en la lista por Ana Albert, hasta ahora alcaldesa de Poblenou. Por tanto, conoce bien la experiencia municipal y la conoce desde la más absoluta base, desde la absoluta realidad, desde la absoluta vecindad. El resto se queda prácticamente como estaba. Alfonso Grau es el número dos y Jorge Weber el tres. El máximo apoyo de todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, el máximo apoyo de todos sus compañeros de candidatura y el máximo apoyo de la estructura del partido en Valencia, en la comunidad valenciana y en España. Creo que Jorge está sometido a una situación que solamente la puedo tachar de barbaridad para no entrar en adjetivos que no debo. La dirigente popular afirma que presenta una lista continuista formada por personas que han contribuido al cambio experimentado por la ciudad en los últimos años. Es una lista de ambición, de continuidad ambiciosa, diría yo.